Primero creo que hay una planificación previa, se han visto muchos detalles en temas de seguridad, sobre todo en el tema de los desplazamientos y los lugares donde se van a llevar los grandes eventos sobre la visita del Santo Padre, y creo que han sido satisfactorias hasta el momento lo que estamos viendo, el mismo Monseñor Cabrejos lo ha dicho, estamos ya en más del 98% avanzado todo el trabajo, yo creo que para el día que se visite el Señor Santo Padre acá, las cosas van a estar al 100%. ¿Tendrán personalidades del Ejecutivo también para el día de la misa del sumo pontífice? Por supuesto, yo creo que sí, bueno en este momento son situaciones netamente personales, pero claro que sí, tienen que venir personalidades acá. Bueno, usted entenderá que estoy a cargo en estos momentos del tema del sector interior y tengo que ver mucho con la seguridad, todo depende de cómo vaya avanzando los informes que vaya recibiendo diario. En ese sentido.